Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del cocker. El cocker, a pesar de encontrarse dos razas de este tipo, es una familia de perros que tiene sus orígenes en tierras inglesas. En algún tiempo tuvieron una estrecha relación con la familia de la realeza, pero sus usos se limitaron a otro tipo de labores. Conocidos también como cocker spaniel, su lugar de proveniencia es de las zonas de Galés, donde al parecer es donde se les observó por primera vez. Sin embargo, sus raíces provienen del año 500 a.C., ya que es un descendiente de los spaniel. Aunque con modificaciones, con el tiempo fue reduciendo su tamaño con lo que surgió esta raza. En el principio eran utilizados para la caza como un cobrador que traía las presas a sus amos. Luego pasó a ser entrenado para perseguir aves, siendo el preferido al momento de cazar becadas o faizán. Y a pesar de su tamaño pequeño, nunca se propuso como un ejemplar para excavar en madrigueras. Pero con el tiempo, los cazadores vieron mayor potencial en otras razas y pasó a segundo plano, terminando en los corrales para perseguir gallinas. Luego, durante el siglo XIX, es que empezó a ser adoptado como mascota familiar. Pero tuvo un declive en la Primera Guerra Mundial que conllevó a un deceso dramático de la población del cocker. Pero tras este periodo, como era un ejemplar popular, comenzaron nuevamente los procesos de cría y reproducción. Llegando a una población nuevamente a un buen número. En la actualidad, se pueden encontrar dos razas de este tipo, el cocker spaniel inglés y el cocker spaniel americano. Aunque este es descendiente del ejemplar galés, se modificó para adaptarse a un nuevo territorio. Características del cocker Los cocker se han destacado por ser razas de tamaño pequeño a mediano, por lo que lo máximo que pueden llegar a ser de altos es hasta 41 centímetros. Pero su peso es bastante liviano, oscilando entre 10 a 15 kilogramos, dependiendo de su tamaño. Su contextura es fornida y atlética, notándose piernas musculosas. Su cabeza es pequeña, siendo lo más llamativo de esta zona. Es que sus orejas peludas comienzan cercanas a la altura de los ojos y estas siempre se mantienen abajo. Se ha considerado como una buena opción para mascota y aunque se trata de un perro dócil, no se muestra muy cómodo ante la presencia de otras personas o animales que socialicen con sus amos. Esto se debe a que es muy territorial, lo que puede provocar que ladre mucho, en algunos casos puede llegar a morder. Con entrenamiento adecuado puede evitarse estos inconvenientes, pero su proceso de amaestramiento puede llegar a ser duro, ya que es una raza terca desde que son muy pequeños. Hay que ser pacientes y demostrar autoridad. Es inteligente, por lo que acatar órdenes no será un problema. Aún así, el cóquer es muy cariñoso y demuestra mucho afecto a los que conforman su entorno. Se destaca sobre todo por ser enérgico y juguetón. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.